Mira, son la mascota de la cajeta coronado Ah, ya te dije que son chivos No manches, qué chingón, güey, nunca había visto tanta agua salvaje Güey, ¿por qué tu familia tiene tantas espadas y todo el pueblo es como Game of Thrones y se agarran a madrazos? Eso es un machete, güey Ah Y deja esa madre, eres tan bembo que te puedes cortar ¿Qué es bembo? ¿Este es el baño? Sí, este es O sea, pero ¿este es el baño para hacer popó? Sí, este es Híjole, este... Híjole, está como... como diferente, ¿no? ¿Cómo que diferente? Pues, ¿sabes qué? Creo que me puedo aguantar un ratito, o sea, creo que todavía aguanto Pero si hace rato me dijiste que ya te estabas cagando O sea, si ando un poco así, pero... No, ¿sabes qué? En sí no voy a aguantar Oye, pero... ¿Tendrás papel? Sí, ten Híjole, este está como que eco-friendly, ¿no? Pues sí, o prefieres este No, creo que con este estoy chido Voy ¿Me prestas una milpa? Güey, sí, agárrala Te estoy pidiendo mil baros, pendejo Tú me dijiste que esa madre se llamaba milpa Güey, hace mucho calor, ¿traes agua? Sí, güey, toma Te pedí agua, güey, no fruta Eso tiene agua Ah, no más, sí, cierto ¿Entonces de aquí sacan el agua? Pues sí ¿Y cuánto pagan de recibo? ¿Cómo vamos a pagar recibo, güey? Mira, güey, qué chingón Tú ni ocupas playa Aquí se puede hacer un castillo Mira, güey, ¿ya viste? Este árbol tiene un hoyo en medio, güey Y es como un portal anarnia Ay, le cayó un rayo, pendejo Toma, güey Ay, qué rico sopa ¿Por qué huele a café? Pues porque es café ¿Y por qué me lo das en un plato? Es una taza ¿Y por qué no tiene orejita? Oye, es un chingo ¿Y no han pensado en venderla embotellada? Pues, ¿qué crees que hace Coca-Cola, güey? Ah, mira, güey Me encontré un huevo de dragón Como en la casa del dragón ¿Cuál huevo? Eso es un mamey Y eso se come ¿Se come? Y está dulce Me encontré un lapicero, güey De esos que usaban en los 1700 Ya ves, en las películas antiguas ¿Cuánto crees que valga, güey? Esa es una pluma de un sopilote Es un sopilote Mira, un agujero feliz como el de Riz A ver, métete No alcanzo ¿Qué es esta cosa? Una piña ¿Una piña del mundo Shinigami o qué? ¿Por qué está tan triste? Las piñas son amarillas y grandotas Buenas, buenas ¿Qué pasó? Dime, pásale, pásale Comper, cómper ¿Cómo estás? Bien, aquí trabajando en las tablas que nos pidieron Qué bueno, qué bueno, me da gusto Oye, y qué bueno que pudimos arreglarlo del otro día ¿Verdad? Sí, no, yo sé Fue un malentendido Y bueno, ya qué bueno que todo sea Bueno, pues mira Vengo aquí visitando de cubículo en cubículo De oficina en oficina Porque les quiero platicar de la nueva modalidad Llamada la bolsa de celulares Ajá Sí Bueno, te cuento rapidísimo O sea, ya no te quito más tiempo Porque yo creo que estás chambeando Sí, sí, sí ¿Se hace cuenta que a mí se me ocurrió la idea De que si toda la empresa Coloca sus celulares en una bolsa Algo así como una pijamada de celulares Este, pues podemos aumentar La productividad de la misma, ¿no? Entonces, estoy pasando de cada uno Para que me presten sus celulares Y yo se los guardo aquí en la bolsita Donde aparte, pues es bolsita de tela No se rayan No les pasa absolutamente nada Y pues aquí se la van a pasar chido Es una fiesta de celulares Sí, no O sea, me estás diciendo Que quieres que te dé yo mi celular Ajá Sí Y me lo entregas al finalizar el día No, no, no O sea, mira Ah, ok Hoy es lunes, lunes Sí, yo ya me había espantado Sí, mira Hace cuenta que me das el celular Hoy lunes Y yo te lo regreso viernes A las seis de la tarde Que es a la hora que debemos salir En teoría ¿Cómo que viernes? ¿Cómo que hasta el viernes? Sí, o sea Pues para que estén aquí Toda la semana los celulares Y pues ya ustedes puedan rendir más en su trabajo No se distraigan Y esas cositas Neta que ya a veces No sé si estás mamando O estás diciendo cosas ¿A quién se le ocurrió esta pendejada? A mí Y el jefe me la probó Se me dijo que era una buena idea Sí, sí, ajá Qué padre Mira, la verdad es que yo no creo que eso sea algo chido No creo que puedas agarrar y quitarle sus celulares a las personas Entonces yo pues no estoy de acuerdo Y no, por supuesto que no No, a ver, espérate, espérate No, es que sí No nos aceleremos No has visto Ajá No has visto los beneficios de esta propuesta que yo estoy haciendo O sea, no sé si has notado que ahorita todo mundo está hablando así De la casa de los famosos y esas cosas Eso les está quitando mucho tiempo Sí Les está matando neuronas Sí, no Bueno, yo a mí no me gusta Entonces Ay, por favor Por favor, claro que te gusta A todas las personas con tu salario les gusta Oye, güey, pero pues ¿Qué te pasa? No, o sea, espérate Es que no estás terminando de escuchar Yo entiendo que te gustan esas cosas Eso no te lo puedo quitar No me gusta, güey Pero imagínate, imagínate Ya que me entregas el celular Todo lo que está pasando en la casa de los famosos Se va almacenando Y el domingo Que sea tu día Tus horas libres Pues ya puedes ver todo La eliminación y así con tus celulares Es que yo no lo veo, güey Y no, o sea, no te voy a dar mi celular Para que me lo entregas hasta que termine la semana No mames, eso está mal Yo no firmé en eso Es que mira O sea, no estás viendo el panorama completo Si me entregas tu celular Es más Si recibes una mala noticia Ya no la recibes Entonces vas a poder estar tranquilo todo el tiempo O sea, una mala noticia Y si no me voy a enterar ¿Cómo crees? ¿Qué tal si le pasa con mi mamá? Ajá, pues imagínate Por ejemplo Si Dios no lo quiera, ¿no? Se muere tu mamá Ajá Y te llega la noticia Te vas a poner triste Yo tengo tu celular Voy a tener que ir a ver Todo lo referente a la muerte de mi mamá Ajá, por eso Pero la mejor parte Si yo tengo tu celular guardado Y recibes esa mala noticia No te vas a dar cuenta Entonces tú vas a seguir contento más días No mames ¿Cómo crees, güey? No, quisiera enterarme inmediatamente No, no te voy a dar mi celular Y por favor ya retírate No, escucha Además Además Vas a agilizar tus idas al baño ¿Sabes lo? ¿Qué estás hablando? Güey A ver, mira No nos hagamos güeyes El otro día que entraste al baño Te hiciste 15 minutos, güey ¿Cómo sabes que me hice 15 minutos, güey? Estaba yo colgado en la ventana ¿De qué estás hablando, cabrón? Es que mira O sea, a ver De esos 15 minutos 4 minutos Estuviste pegadote al celular Bueno, y ese que es tu pedo, güey Oye, o sea, no mames O sea, ¿por qué estás vigilando Cada que entro al celular? ¿Cómo sabes? Para empezar que esto en el celular No se vale, güey Porque estaba yo trepado O sea, y me di cuenta Pero es que escucha Antes de que te enojes Yo sé que te puedes enojar Por favor, retírate ya, güey Te voy a entrar por donde Mételo a la bolsa No lo voy a meter a la bolsa, güey Mételo a la bolsa No lo voy a meter a la bolsa ¿Es obligatorio? Sí, es el reglamento ¿Sabes cuánto vas a agilizar? Puedes leer el Lysol ¿Cuál Lysol, güey? Ya, por favor, vete En serio, no te voy a dar mi celular Ya, vete Aunque sea reglamento interno No me importa tu reglamento interno Ya, llégale ¿Qué estás haciendo, cabrón? Déjame trabajar ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¡Ábreme! ¿Qué haces? Primero, los reportes Le voy a poner llave hasta que termines ¿Cómo crees? ¿Ya me haces mis de hablar? Te lo regreso el viernes en la noche Hijo de puta madre ¿Qué pasó, perras? ¿Cómo están? Bueno, güey ¿Qué están? Bien, ¿qué están haciendo? ¿Están ocupadillos y así? No, ¿qué pasó? ¿Seguros? Es que quería hablar con ustedes Como de un tema medio Pues, delicado y así Entonces No sé si tengan tiempo Sí, dinos ¿Qué pasó? Bueno, es que hay algo que Pues, he guardado por mucho tiempo Y he querido decirles Pero Pues, no sé si hacerlo Y Ah, ya sabemos Sí, ni te molestes O sea Obvio, ya sabemos ¿En serio? Sí Es que ni siquiera les he dicho a mis papás Porque, pues, me da nervio Pero No, no ocúpate por tus papás Nosotros no tenemos problemas Sí, somos compas desde la primaria Desde hace años lo sabemos Bueno, en ese caso Entonces Les quiero presentar a mi novia Pásale, amor Ella es Dani Mis amigos Ay, un gusto ¿Tú qué? Eh, mi novia, Dani O sea La vamos a hacer oficiales Entonces estamos muy felices Y por eso quise presentárselas No Novia Ajá, novia Sí, pues, novia Así se le dice Pero O sea, digo No quiero verme intolerante Pero Si parece mujer, mujer Pues Es Mujer, mujer No, no No sé Es mujer O sea Ah Sí, sí, sí Es que, o sea No, nosotros, está bien O sea, somos aliados Sí, sí, sí Los trans Sí, todo bien No, no, perdón, perdón, mi amor No, no, no No es trans Es Es mujer Sí, género A ver, creo que Sí, es qué Sí, es género Sí, es género O sea Es mujer Ok No, es que creo que yo estoy un poco confundido O sea No se supone que tú eras Que Pues es que A ver A ver, es que nunca O sea, nos conocemos desde la primaria Y nunca La hemos visto con una novia Ajá Porque no había encontrado a la mujer y de Gal O sea O sea Y ya la encontré Y por eso se la estoy presentando Bueno, y ya la vez que nos invitaste Para ejemplificar La vez que nos invitaste a ver La Jaula de las Locas Porque es un gran show Que tiene de malo Ok La vez que nos pediste que te acompañáramos al concierto de Madonna y de Lady Gaga Porque son unas grandes artistas Madonna salió en el soundtrack de Deadpool Y Lady Gaga va a salir en The Joker No sé qué tiene de raro eso ¿Y cuando nos hiciste ir de vacaciones a San Francisco contigo? ¿Qué tiene de raro querer ir a San Francisco con mis mejores amigos? O sea, no entiendo La vez que te ofreciste a cortarle el cabello a Cris Y me quedó bien Pues porque sé cortar el cabello ¿Qué tiene de malo? Es como cuando cosí el vestido de tu novia Sí, cuando se le rompió el vestido a mi novia Y tú se lo cosiste ¿Qué tiene de raro? Solo busqué un tutorial A ver, cuando le pusiste una coreografía de 15 años a mi prima para su fiesta Porque me lo pediste, imbécil ¿De qué estás hablando? No estoy entendiendo, chicos La neta No estoy entendiendo qué está pasando aquí Te doy una disculpa, amor A ver, es que Literalmente Tras una playera de Grindr puesta Porque saben perfectamente que la pedí por Temu Me estafaron y yo quería una de Grinday ¿Y por qué la sigues usando? Porque ni modo que la desperdicie Ajá, pero es una obliguera ¿Estás de acuerdo que es para mujeres? Guabro, tu comentario está súper 2002 Además, la ropa no tiene género Nada que veriento Bueno, pero a ver A ver ¿Y la vez que te acompañamos en la marcha LGBT? Para apoyar a la comunidad Además, nos súper empedamos Se pidieron como 20 azulitos y se la pasaron súper bien Sí, las nichas estaban buenas A ver, o sea, me están diciendo Que todo este tiempo Han creído que soy gay Por ejemplo, ¿esta es una de las razones por las cuales no se cambian conmigo en el gimnasio? Bueno, en realidad a mí sí me preocupaba un poco que pues como tú eras gay Si yo me desvestía, pues se te fuera a antojar y arruinábamos la amistad Yo solamente soy penoso A ver, primero que nada No soy gay Segundo Si fuera gay A ti no te pelaría Ya viste tu cuerpo todo barrando Y además ya he visto lo que traes entre las piernas O sea, súper chiquito Jamás andaría contigo ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que...? A ver, ¿sabes qué? Perdóname, nunca son así de idiotas Me voy a ir y quiero que piensen bien las cosas Y cuando estén listos para pedirme una disculpa, me hablan, ¿va? Vamos, te invito a comer algo Piensen, analicen ¿Tal se corta que si tú también fueras gay sirias conmigo, no? Ni de pedo, güey ¿Todos pensaban eso? Está rico, ¿no? ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ya lo tenemos! Yo aseguro a la víctima, yo aseguro a la víctima ¡Me está amenazando! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ah, se lo quité! No, no, ya te tenemos, cabrón ¿Qué pasó? Víctima asegurada Sí, sí, sí Hi, my name is the officer, little dick, and this is my husband Yo hablo español o no, Rhea ¿Cómo sabe? Ah, pero bueno, si habla española, habla español No se preocupe, señorita Ya lo tenemos, ya no nos va a saltar esta pinche lacra ¿Va a saltar? Ya puedes hablar con libertad, ya estás libre de las garras ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué fue lo que hizo? Pues lo está molestando, señorita ¿Ahora seguro le robó, verdad? La trae secuestrada Dígame la verdad No, él es mi novio ¿Qué se ríe, señorita? ¿Qué se ríe? Cállate, cabrón ¿Quién te hizo una pregunta? No, yo le he preguntado No, señorita No se preocupe, no se preocupe ¿Dónde está su familia? ¿Le escucho un acento extraño? En Colombia Ah, desde allá te la trajiste, maldito ¡Mucha madre! ¿No te basta con estarla molestando? ¿Qué? Dejar en vergüenza al país, ¿verdad? Es ocurrir con este país Con mi patria, no ¿Qué? ¿No sabes que México vive en el turismo? ¿Y tú molestándolo? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se burlan? ¿Cuál es el que...? No, no me estoy burlando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu color de piel, güey ¿Qué tiene? ¿Cómo tú vas a andar con esta güerita? No tienes sentido ¡Denle tu cara! ¡Ella está blanca! Pero creo que no le ha quedado claro Mire, puede sacar el kilómetro Para que lo calculemos ¿Qué? ¿El kilómetro? ¿Qué es eso? El kilómetro Nos lo acepta el gobierno para medir Permítame, permítame Permítame, señorita Le voy a molestar Cuidadito, ¿eh? Ahí está ¿Te parece? ¿Ve esto bien? Ve esto y ve esto Ve, tú estás aquí Tú pareces una caguama con patas A ver, para parecer no soy esta acá ¿Cómo no? Por acá Bueno, tú no dices dónde estás Tú no dices dónde estás Yo digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y eso qué tiene? ¿Dónde estás? ¿Y eso qué tiene? ¿Dónde estás? A ver, ya, cálmate Hay que escuchar a la víctima A ver, ¿qué pasó, señorita? ¿Dónde la sustrajo este individuo? No, nosotros nos conocemos Desde hace ocho años ya Y nos vamos a casar Síndrome de Estocolmo Clarísimo Síndrome de Estocolmo Parpadee, parpadee Parpadee, parpadee Parpadee Ahí está Parpadeo Necesita ayuda ¿Qué le pasa? A ver, a ver ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque soy morena? Sí, sí, es el problema ¿Y qué? ¿Y qué de qué? De tus pinches lentes No tienen vidrio A ver, pinche poser No, estás loco ¿Eh? Es para que no refleje Estamos grabando un video Si no, no, no No, no, no A ver, yo soy empresario Ahora le dice el empresario A vender de esta Con todo respeto a su país Sí, con todo respeto Con todo respeto ¿Sabes qué? Me tienes a la madre ¿Por qué? Te voy a llevar a la cárcel A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a amar? Si hasta yo me estoy sintiendo Mal por ti, güey ¿Cómo se sentirá tu madre? Es para tu papá, ¿verdad? ¿Has pensado en tu papito? Tu papito Haya de llorar todas las noches Al verte con este pinche gañán Venlo a los ojos Y dile que no más Dilo, dilo Te amo Ay, ¿qué le diste? ¿Le diste? Pinche poción Para que mienta, ¿verdad? Como la de Harry Potter Yo la vi en la película A ver, yo también vi en la película Está buena No, lo único que Nosotros tomamos a tres Pero, ¿qué pasó? Solamente estamos con un cafecito Y un pancito ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Azúcar glass Así le dicen ahora Así le dicen ahora Con todo respeto a tu país Señorita, con todo respeto ¿Eh? ¿Cómo sabes que no es diabética? No es diabética ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? La conozco ¿Has visto un diabético? ¿Has visto un diabético alguna vez? ¿Has visto un diabético? No No se la nota No se la nota ¿Tienes diabetes? ¿Tú no puedes salir A ver, alguien que te considera Una diabética Por favor, ve tus ojos Claro que tienes diabetes Pero, bueno, ese no es el punto Te voy a llegar Vete, hijo de tu pichón ¿Y te voy a refundir En la pinche cárcel, cabrón ¿Y sabes qué hacen en la cárcel? No le besan Ya no tienes que te bese ¿Tienes que te bese? No No, ya Llévatelo, llévatelo No te quiero con la víctima Señorita, no se preocupe Ah, la cartera Yo lo doy No se preocupe Aquí estamos, ¿eh? Y muy fan de su país Todo lo que exporta yo Gran fan Todas las mañanas de consumo Fan de su producto en polvo ¿Cocaína? Oh, café, señorita ¿Por qué nos dejas? Sí, o sea, vean lo oficial No, hija ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! Es el traficante, cabrón El traficante de tacos, güey ¿Qué no le dijimos? ¿Que ya no se viniera a parar aquí? ¡Pinche madre! Ahorita regresamos por ti, ¿eh? Cuidadito y te muevas Porque ya te metí un chip en el... ¡Vamos, vamos, vamos! Te voy a encontrar, cabrón Te voy a encontrar Ve, estos ojos son lo único Que vas a ver en tu vida ¡Corre! Sí le sacamos una camionada ¡Pero corre! Ahí guardame mi sombrero Qué pena ¿También son así los policías en tu país? Sí ¿Qué? Voy ¡Hermanito! ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, gracias Qué sorpresa que eres por aquí Yo esperaba verte hasta el domingo Sí, ¿verdad? ¿Pero qué tal? ¿Te gustó el show del domingo? Muy padre, la verdad Me gustó eso de cuando cantaron Las canciones están muy bonitas Se me hizo un poco raro la parte En la que como que se contorsionó Alguien Y lo de Lalo que salvaron Pero qué padre Estuvo chido Sí, sí, te tocó ver milagros En tiempo real No, nos dio muchísimo gusto Ahí tenerte Gracias Y le cayiste muy bien al pastor Igualmente también Sí, sí, sí Pero fíjate que se quedó preocupado por ti Entonces me mandó a visitarte Sí, mira Te traía esto Este ¿Tus 20 pesitos? Los que pusiste en la ofrenda ¿Pero por qué? Es decir Como me dijo el pastor Oye, este chavo nada más dejó 20 pesos Yo creo que Que debe estar muy necesitado Porque solo dejó 20 pesos Entonces Pues te los traía a devolver Para saber si estaba todo bien ¿No? Todo bien Pero pues fue lo que dejé Pues como voluntario Ah, bueno Es que como nosotros acostumbramos El diezmo Que no sé si sepas ¿Qué es el diezmo? No Bueno Te cuento rapidísimo Mira O sea, el diezmo Es que nosotros damos el 10% De todo lo que generamos O sea, nuestra nómina Nuestra cosecha Por ahí hay hermanitos Que tienen ganado Entonces venden ese ganado Sacan el 10% Y lo apartan exclusivamente Para la iglesia Entonces se nos hizo raro Que tú solo dejaras 20 pesitos ¿No? Entonces dijo el pastor ¿Será que este chavo Solo gana 200 pesos al mes? Entonces como que Nos quedamos preocupados Y no queremos No queremos afectar tu economía De hecho el pastor me dijo Que pues en malos términos del mundo ¿No? Te viste un poco muerto de hambre Digo, nosotros no decimos eso Entonces te quería mandar esto A ver si No, no, gracias O sea, no lo necesito Es que A ver, o sea Está cool lo del diezmo Pero digo Es voluntario ¿No? O sea, no es la fuerza No, no, no Aquí nada la fuerza Ya, no como decimos La fuerza ni los zapatos Entonces digo Pues yo pude dejar 20 pesos Y nuevamente Como es voluntario Sí, sí, justo Pero como fue tan poquito Pues nos quedamos pensando O sea, si no estábamos Afectando tu economía No, entonces Entonces me los Sí, sí, sí No te preocupes O sea, pero te recomiendo Bastante lo del diezmo O sea, como que de repente Vemos reflejadas las bendiciones Lo voy a pensar Bueno, es que como También Dios es dueño de todo Sí, no De oro y de la plata No creo que necesiten Ni diez por ciento de No, fíjate que no es tanto Por lo económico Es como para ver Que nosotros seamos buenos Y lo demos Y así Y es que la iglesia También tiene muchas necesidades ¿No? ¿Cuáles necesidades tiene la iglesia? Digo, para estar entrado Bueno, pues por ejemplo Ahorita este El pastor Pues tuvo un sueño Tuvo una revelación Ok De que la congregación Le iba a comprar una homer Entonces este De esas homers grandotas ¿Y me casas lo que son las homers? Sí, las de las grandotas Ajá, justo De esas tipo amarillas Con flama ¿Para qué necesita el pastor Una homer? Eh, pues para No, 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 no Te diré, disculpes Es que Dios le reveló Que a través de la homer Él va a poder llegar A más lugares Que como Tienen unas llantotas Pues ya son todo terreno Ajá, exacto Entonces, oye Yo no soy fisgón Y me ando de fijado Ajá Pero no te lo digas Ni que llego con una Mercedes No se puede ir a mover en esa Sí, pero fíjate que Su Mercedes ya está un poco viejita Es 2023 Entonces ya Ahorita está Está la Mercedes 2024 ¿Sabes? Entonces Y entonces O sea, todos están juntando dinero Para que el pastor Se compre una homer ¿No es lo que entendís? Sí, sí, sí Tú tienes tu carro ¿No? No, no, yo no tengo carro Pero fíjate que no importa Porque a mí el señor me puso A tres cuadras de mi casa Una parada de autobús Que esa parada de autobús Me lleva hasta Santa Úrsula Y en Santa Úrsula Tomo otro autobús Y ya de ahí tomo un mototaxi Y llevo a la iglesia ¡Órale! Entonces, yo no vengo Sí, sí Pero bueno Todo ese trayecto Ha de valer muchísimo la pena Por el sueldo que ganas No, yo no tengo sueldo de eso O sea, nadie en la iglesia Solo el pastor Te persigue con su sueldo Entendible, comprensible Porque tiene que ganar de algo ¿Sabes? O sea, nadie en la iglesia Gana más que el pastor No, yo trabajo entre semana En un cine Y en las tardes en el McDonald's Ah, órale Sí No, sí Entonces, este Qué padre Pues así Entonces, te recomiendo mucho Lo del diezmo Le voy a pensar Sí, sí Le voy a dar una pensada Y te aviso No, no, no Ah, ok No, no Bueno, pues no te quito más tu tiempo No, no te preocupes Solo ven a ver que estuvieras bien ¿Vas a ir al campamento? No No sé ni de qué es El campamento de verano El que te había gritado Sí, pero es que no sé De qué es el campamento Es que no te puedo contar Tienes que vivirlo Bueno, yo me voy Ok Va Ahí le cierras, ¿no? ¿Qué? Bye Pero estás seguro Porque mi mamá Y mi hermano Son muy especiales Sí, mi amor Estoy seguro Quererte a ti Es querer a tu familia Vamos Y ahora, María José ¿Qué significa esto? Antes me traías Mascotas de la calle Y ahora, ¿qué visión? Les quiero presentar a Pepe Mi novio Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tres hombres a la casa? ¿Por qué no respetas? Mucho gusto Mucho gusto, señora Buenas tardes Buenas tardes Dile algo Oye, María José A ver, ¿qué significa esto? A ver, ¿tú quién eres? ¿De dónde tienes? Me llamo Pepe, señora Mucho gusto Yo soy licenciado Soy abogado Soy abogado Trabajo en el despacho De mi tío ¿Cómo vas a ser abogado? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 Soy recién egresado 25 Ay, María José Cómo eres pendeja De verdad Si no te das cuenta Con esa frente tan grande No puedes No puedes tener 25 años Y ser abogado Seguramente Seguramente tiene más de 40 Es herencia Es herencia ¿Cuál herencia? Miquela chingada Mira nada más abogado Y de tenis ¿Qué le pasa a este cabrón? Sí, no, no tiene No tiene nada de estilo Para vestir Mira camisa Y esos tenis concha Eran de cholo Yo me acuerdo Mira María José Además te voy a decir Una cosa Es moreno Y con esa pinche frente Seguramente lo tiene chiquito ¿Tú crees que con eso Vas a ser feliz? Estoy bien hija Mija Si querías tu chuga Lo hubieras conseguido Tu padrino Háblale a tu padrino Él quería mucho contigo Mija estaba enamorado No señora ¿Cómo dice eso? Yo tengo buenas intenciones Con María José ¿Por qué le está diciendo A usted esas cosas? Y seguramente Ya te quiere llevar a la cama Esas son sus intenciones Si es que no está embarazada Ya Si es que no está embarazada De verdad María José Yo ya sé que eres bien coqueta Y seguramente ya le diste las marcas No mamá ¿Cómo crees? ¿Cómo no? Mira tú queda manchada ¿Cómo crees que no? Si yo ya estoy vieja A mí no me vas a decir A mí no me vas a engañar No señora No diga eso Además ve la panzota que tiene O sea se ve que Le entra durísimo a las chelas Ay cállate wey Si tú desayunas Con pinche cerveza Y además se la pasas ahí O sea para tu información Si yo desayuno con cerveza Es porque soy intolerante A la lactosa Si a mí la leche Me cae bien pesada Y me inflama Dile algo ma Además ya te dije Que no te vuelvas a meter Con tu hermano Si tu hermanito Tiene ansiedad Y depresión Y lo sabe Si y si tomas cerveza Nada más es por recreación Pero no por otra cosa ¿Pero de qué voy a tener ansiedad? Si güey no hace nada ¿Cómo que de qué voy a tener ansiedad? El trauma de levantarme Todos los días Me da mucha ansiedad Mira ya me dio Un ataque de ansiedad Ya ves Todo por tu culpa María José Estás jode y jode a tu hermano Ya ni la chingas Mi amor Mi amor Si es cierto No está bien Te da ansiedad Sufres de eso No 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 seas barbero Yo sé que esto está mal Es que te puedo ayudar Tengo un play 5 ¿Tienes un play 5? Si ¿Y tienes muchos juegos? Si Si Bueno tal vez no esté tan mal ¿Me pueden dar la oportunidad? Por favor Pero que juegos tiene O sea yo necesito saber Que juegos tiene Lánzate por un bacachito ¿No? Y unos cigarritos Si cierto Mejor Yo creo que Si Si mi amor Mira ya relájate Ve esa cara Ya quítala Si ya Es que estás de muy mal humor No hay nada como la familia Si yo creo que si vas por un pomo A lo mejor podemos platicarlo ¿Verdad ma? O sea Porque pues ya la embarazó Pues ya que podemos hacer No estoy embarazada wey Solo quería presentarles a mi novio ¿Y qué es esto? O sea es que estás muy panzona No te has visto en un espejo cabrón Déjala Eso es panza normal Déjala ¿Si? Gorda Voy para el pomo A ver Yo solo quiero que tu pequeña cabecita capte lo siguiente Dragon Ball no es el mejor anime de la historia wey No es el mejor anime de la historia O sea yo sé que te gustan los vergasos Yo sé que Dragon Ball es cultura Es infancia Y todo el mundo lo conoce Yo lo he visto también Mis papás lo vieron wey Claro Es cultura wey Es cultura incluso en Japón Pero no puedes decir que es el mejor anime de toda la historia Es más ¿Conoces a Hayao Miyazaki? Él sí hace obras de arte Hasta ganó Oscars Oscars Entonces no puedes venir a decirme que Dragon Ball es el mejor anime de la historia Aparte wey O sea A ver ¿Cómo es la historia? Un vato que solo busca averguearse Con un chingo de personas más fuertes que él ¿No? Pues sí O sea Imagínate lo siguiente No estás satisfecho hasta encontrar a alguien que no le mete a sus buenos vergasos Para después superarlo wey Es lo único que pasa en todo el anime En todos los años de historia de Dragon Ball es lo único que pasa ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues más o menos Y aparte todos los villanos se vuelven sus compas más íntimos Dice a huevo este wey está bien fuerte va a ser mi amigo para siempre ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea sí Pero pues también A ese cabrón aparte era compa del mero mero del Zenozama Del que es Dios de todo wey ¿Y sabes qué le pidió? ¿Qué? Agarrarse vergasos Agarrarse vergasos con todos los universos ¿Qué mente tan retorcida tienes que tener? Como para querer agarrarte vergasos a todos los universos wey Pues sí ¿Qué tienes que tener en la cabeza wey? ¿Qué? No pues es que también Aparte se supone que tiene una familia Su hijo le vale caca al Gohan El Gohan le vale caca Él le dice vámonos mijo vámonos con tu tío Tu tío vámonos Vámonos a ir peleándonos acá al universo vecino Jálate El niño solo quería estudiar wey Y el pinche padre este el Goku No a huevo quería que su hijo se agarrara vergasos con todos igual que él Aparte Aparte se lo lleva con su tío el Vegetita El Vegetita que lo quería matar cuando era morrillo ¿Sí o no? Sí Ahí estaba el Vegetita Sí, sí, sí lo quería matar wey Digo mi hijo vámonos con tu tío El que te quería matar por cierto cuando eras un morrillo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Entonces que tanto me estás diciendo que Dragon Ball Y que quién sabe qué Y que Goku Aparte siempre se anda cambiando el color de cabello Se pone un tinte para sacarse un power up del culo wey O sea Y lo sabes O sea llega un villano así bien pinche fuerte Que tú dices está mamadísimo No lo voy a poder vencer Y de la nada lo nerfean Y gana tu prota ¿Sí o no? Sí Entonces no puede venir a decirme que es el mejor anime de todo el mundo O sea Ni siquiera tiene una gran historia Por eso hay muchísimos más animes O sea estoy de acuerdo Sí está chido verlo Está entretenido Pero no puedes venir a decirme que tiene la mejor historia del mundo No y es que espérate O sea no espérate Raditz El hermano de Goku Llega a ofrecerle chamba ¿Y qué crees que le hace? ¿Qué crees que le hace wey? No pues se murió Pero no ¿Lo mata? ¿Lo mata? ¿Y sabes con quién? Con el Pícono Ese lo conoces Sí El que también se avergaba a su hijo wey El que también se lo avergaba Imagínate O sea Imagínate matar a tu propio hermano Cuando fue a ofrecerte chamba A ofrecerte chamba Y lo mató Y lo dejó como dona Un círculo así Así Lo dejó así Como dona wey A ver ¿Qué me explicas? Defíndelo Defíndelo No pues yo nada más estaba diciendo Que me compró un shampoo Que tenía Goku en la portada ¿Dónde? Una horrera Tiene manzanilla ¿Qué me explica?